Ya estamos aquí en el ring de Golpe a Golpe con Juan Manuel Várquez para observar cómo pudiera ser un combate entre el Canelo Álvarez y Amir Khan el próximo 7 de mayo, a ver qué tal les va. Pero Juan Manuel, pues cuéntanos un poquito cómo esperas la pelea, ya lo medio anticipamos en la mesa con un Canelo quizás persiguiendo toda la noche a Amir Khan o contragolpeando, no sabemos, pero ya sabemos que Amir Khan aquí en cortito para nada, ¿no? No, fíjate que Amir Khan es un peleador que los primeros episodios se mueve bastante bien y es lo que le va a convenir, sabemos que al Canelo Álvarez cuando un peleador se le mueve con pasos laterales, siempre se le complica, no le llega a la guardia o no le llega a los golpes al rival, en este caso si Amir Khan los primeros episodios se la pasa moviéndose, moviendo la cintura, combinaciones de golpes a velocidad y le están haciendo pasos laterales y cambiando de distancia y cambiando de dirección, le va a complicar la pelea a Canelo Álvarez. Canelo es el que va a perseguir todo el tiempo a Amir Khan, ¿nunca va a tomar la iniciativa a Amir Khan, Juan? No, nunca, yo creo que no la va a tomar porque no le conviene, sabemos que el Canelo Álvarez es un peleador que pega bastante fuerte y que cuando llega a conectar a Amir Khan se puede ir a la lona en cuanto se decida, pero si Amir Khan va a cometer un error si se le detiene a intercambiar golpes al Canelo Álvarez. Yo soy Canelo y persigo a Amir Khan, ¿qué le conviene hacer a Amir Khan? A Amir Khan le conviene estar, como te digo, combinando, tirar uno, dos, tres golpes rectos y después uno, dos, gancho derecha y luego, luego enseguida estarse moviendo, ¿para qué? Para que no le dé un blanco fijo al Canelo Álvarez donde sabemos que es peligroso y le pueda conectar un golpe sólido a Amir Khan. El Canelo si contragolpea es donde estrella todo su poder con la derecha. Eso es lo que le ha resultado muy bien al Canelo Álvarez, contragolpear a un peleador que siempre suele ser lento. Por ejemplo, cuando hay un peleador que tira un jab lento, se hace para atrás o se hace del lado derecho, ya sea del lado izquierdo y contragolpea. Si tira un jab lento, viene, viene, por ejemplo, tira un jab lento, me da la oportunidad de poder contragolpear con la derecha, incluso me da la oportunidad de poder contragolpear con gancho y derecha. Pero cuando tiras un jab con velocidad, no le das oportunidad al Canelo Álvarez de poder contragolpear. Es lo que tiene que hacer Amir Khan, tirar el jab con velocidad y el estarse moviendo constantemente sobre el coelate. Se lo hizo inclusive a Miguel Cotto, Juan, pero con óper. Sí, se lo hizo con óper, pero al contragolpe. Esto también es muy bueno, también si tiran un jab y con eso, con el óper, lo contragolpeas y contragolpeas bastante bien. Óper y regresas con gancho y derecha, que son contragolpes bastante buenos. Amir Khan tiene muchos recursos, Juan. Tiene velocidad y recursos. Tiene muchos recursos, pero nada más hasta que le dura el aire. Cuando le dura el aire a Amir Khan, hace las cosas bien. Se la pasa moviendo, incluso combinaciones de golpes, uno, dos, gancho, derecha, gancho, y se empieza a mover. Pero cuando le empiecen a golpear a las zonas blandas, es donde se va a poder detener y va a tener que verse en la necesidad de intercambiar golpes. Ahora, Amir Khan tiene un muy buen gancho al hígado. ¿Crees que se lo pueda aterrizar en algún momento, Juan, a Canelo? Porque sacrificas muchas cosas yendo abajo. Va a correr mucho riesgo, Amir Khan. Si te va a poner en la zona corta a querer conectar ese gancho al hígado, puede venir la respuesta de Canelo Álvarez con ese gancho que lo tiene bastante sólido. O también tiene que hacer las cosas, Amir Khan, bien. Tirar el gancho al hígado y luego estar moviendo la cintura para cuando venga ese gancho, regresar con derecha y gancho. Ahora, del otro lado, Juan. Si yo soy Canelo y fallo una combinación, ¿puede venir con el gancho al hígado Amir Khan contra las cuerdas? Sí, pero tiene que ser con velocidad, incluso por el temor a que sea conectado por el Canelo Álvarez. Nada más quitarse la derecha y salirse de las cuerdas. Es lo que puede hacer Amir Khan, que no pueda aprovechar cuando se quita algún golpe. Por ejemplo, la derecha no puede aprovechar eso. Al contrario, va a poder salir con pasos laterales y poder no regresar. Ese es un momento para huir, no para contragolpear. Exactamente, y no ser conectado. A viceversa del Canelo Álvarez se le va a dar oportunidad de que si Amir Khan le tira una derecha, sí regrese con el gancho al hígado, incluso con óper, con la misma mano y gancho. Y rematar con la derecha le da la oportunidad. Combinaciones largas que ya el Canelo Álvarez está haciendo y que le dan buenos resultados. Hazla tú, Juan. Por ejemplo, tira la derecha, allí gancho al hígado, ahí mismo regresas con óper, derecha y gancho. Incluso un paso lateral y ahí luego luego también regresas con derecha y gancho. ¿Y eso lo puede soportar a Amir Khan? No creo que es el peso del Canelo para el siguiente día. Es el peso del Canelo, la potencia que sabemos que le caracteriza al pelador mexicano. Y sabemos que Amir Khan es un pelador que nunca ha pelado en la división de peso medio y que aparte es un pelador que no aguanta la quijada. Entonces, es un factor importante para el pelador mexicano. Que Amir Khan no está acostumbrado a aguantar golpes de ese peso y que aparte no está acostumbrado a enfrentar peladores como el Canelo Álvarez que tira combinaciones de golpes. ¿Por qué golpe finalmente crees, Juan Manuel, que se va a terminar la pelea? ¿Con esta derecha en contragolpe del Canelo o con la mano izquierda en gancho? Con varias combinaciones de golpes, pero yo creo que puede ser uno, dos, uno, dos, óper o por qué no, dos, gancho y regresar con derecha. Sabemos que el Canelo Álvarez siempre tira uno, dos, gancho y derecha y con alguno de esos golpes puede irse a la lorna. Bueno, el ring de golpe a golpe.